De manera alejada a la vicepresidencia, tenemos propuestas diferentes en materia fiscal y Unidas Podemos ha hecho pública una propuesta en la convicción, lo vuelvo a decir, de que saben ustedes que, bueno, no solo hay una percepción ciudadana de que los que menos tienen son los que más aportan, sino como saben, hay otro dato que habla por sí mismo y es que el IRPF, el 80%, lo sostienen las rentas de los trabajadores y las trabajadoras. Unidas Podemos tiene una posición clara en materia fiscal, que es muy respetable, lógicamente, que es que los que más tienen más aporten y en esta dirección camina, no es nada nuevo y también les digo, ahora sí, en nombre del Gobierno de España, que vamos a quedar a respetar, como siempre hacemos, los trabajos que se están formalizando, que lidera la ministra María Jesús Montero con el equipo de expertos y expertas para tomar una posición en el seno del Gobierno de España. Pero entiendan que los partidos, las organizaciones, como saben, tienen posiciones propias y nuestra propuesta es clara, es decir, creemos que hay que aligerar la carga fiscal de los que menos tienen para que los que más tienen aporten un poco más. Pero insisto, esto es en el seno partidario de Unidas Podemos y el Gobierno de España hablará a través del Ministerio de Hacienda. Gracias.